Mi querido Cocho, el lápiz de Platino. Qué bueno verte después de muchos años. Así es. Me gustaría verte otra vez. Recuerdo que, como dicen en puertorio, jangueamos por ahí con nuestro amigo el gallo. Así mismo. El abusivo. Ya tengo que verlo porque estoy por ahí y ahora me tengo que reportar. Y ahora regresas con tu mejor canción. O mi mejor canción. Así se llama este tema. Punto a Farruko. Con una letra hermosa, una letra muy positiva. Una letra muy necesaria hoy día. Gracias. Mira, sí. Es un tema muy honesto. Es un tema que es basado en una experiencia personal. Se la dedico a mi esposa. Y mucha gente dice, ¿por qué ese título? Y es que realmente a veces nosotros tenemos todo lo que verdaderamente andamos buscando frente a nosotros y no nos damos cuenta. Y yo le decía a ella, mi amor, tú siempre fuiste mi mejor canción. Tú siempre fuiste esa persona que yo quería a mi lado, pero no supe valorarte, no supe amarte de la manera correcta. Entonces, por eso se llama Mi Mejor Canción. No es que estoy haciendo alarde de que este es mi mejor tema. Y es una canción que le escribo a ella para pedirle perdón públicamente por todas estas situaciones que pasamos antes de yo conocer a Jesús como mi salvador. ¿Verdad? Esas crisis matrimoniales que tuvimos por malas decisiones que yo tuve en mi pasado. Y quería honrarlas. Muchas cosas de esas fueron públicas o personas se enteraron y yo quería hacer algo público. Que muchas personas pudieran saber que yo verdaderamente estaba arrepentido y quería pedirle un perdón honesto a mi esposa. Cuando tú compraste la canción, no tenías en mente a Farruko, ¿no? No. Y a tu esposa le preocupaba porque ustedes son cristianos. En esa época Farruko no era cristiano. Así mismo es Eric Dewars, el manager y disquera de Raúl Alejandro, quien le lleva la canción. Él me dice, yo le presento el tema y él me dice, wow, me encanta esa canción. Veo a Farruko en el tema. Mándamela que se la quiero enviar. Y es él quien hace el acercamiento a Farruko y quien logra que se dé este junte. Honestamente, yo no tuve ningún contacto con Farruko hasta meses después de haber grabado el tema. Así que mi esposa era un poco preocupada porque él no era cristiano, etcétera, etcétera. Pero ella me dijo, si esta canción va a salir con Farruko es porque él se va a convertir. Y no puedo decir, ¿verdad? Que es por sus oraciones que él se convirtió. Pero meses más tarde, él entrega su corazón a Jesús también. Y creo que en ese tiempo es que Dios empieza a abrir todas las puertas para que se dé. Porque el tema llevaba grabado ya algunos meses, más no había salido. Entonces, una vez se convierte, pasan algunos meses y se da todo. Se cierra el negocio con la disquera, se hace todo lo necesario para que entonces la canción pudiera salir. Gocho, cuando un artista pasa de la música secular a la música cristiana a la conversión, tú eres pastor también, ¿no? Nuestras vidas no están determinadas por el tiempo en que vivimos. Ni siquiera por nuestro pasado lleno de errores. ¿Cuánto cambia la industria con ese artista? ¿Es lo mismo? ¿La atención es la misma? Es dura, la industria es dura contra lo... no quiero decirle en contra del cristiano, pero es dura para permitirnos expresar nuestro mensaje, para poder llevar... Cuando decimos la industria nos referimos a la disquera más bien, ¿no? No a los medios de comunicación. Claro, hay muchas áreas dentro de la industria que todavía están bastante cerradas a lo que es la música cristiana como tal. Y está bastante segregada, ¿ves? Por ejemplo, cuando hablamos de los playlists, pues la música secular no tiene acceso a muchos playlists que sí tiene la música latina en general. ¿Verdad? Por ser música cristiana tiene que ir exclusivamente a los playlists de música cristiana. Igual pasa en las radios, muy pocas radios le dan la oportunidad a la música cristiana de entrar en estos formatos. Y poco a poco con el tiempo esto ha ido cambiando un poco, ¿verdad? Pero aún así los negocios de las disqueras son diferentes porque como tienes menos exposición, pues vas a generar por default menos dinero. Así que no representas quizás un negocio tan lucrativo para una disquera. Así que es limitado porque tú quieres hacer la misma calidad que haces cuando estás en el mundo secular, pero tienes que hacerlo con una cuarta parte o una décima parte de los recursos. Hoy día las canciones son muy explícitas. Van directo al grano, ¿no? A la sexualidad, a uso de drogas. En tu caso, cuando estabas en El Viejo Hombre, tampoco fue la excepción, ¿no? Aunque no tan explícito. Tú le cantaste mucho al sexo. ¿Te arrepientes de esas canciones o fue una etapa que se disfrutó? Mira, no hay manera de que en esta nueva etapa de mi vida yo no me arrepienta de todas esas cosas que hice. ¿De cuál canción tú te arrepientes de haber compuesto? Por ejemplo, Dándole. Dándole, Dándole. Que es uno de los éxitos más grandes de mi carrera en el mundo secular. Es un tema explícitamente sobre el sexo e incitando al acto sexual explícito, ¿verdad? Y por eso entiendo mucho de las cosas que estos jóvenes hacen hoy día. Y en vez de señalar, pues los invito a reflexionar sobre eso. Porque yo tuve que pasar ese proceso, yo tuve que aprender. Pero a raíz de eso tuve consecuencias en mi matrimonio, en mi familia. Y yo creo que socialmente estamos viendo las consecuencias de estos tipos de lenguaje en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vivimos en un tiempo de muchas canciones que hablan de violencia y la violencia sigue incrementando. La sexualidad en medida sigue incrementando. La depresión, los suicidios y todas estas cosas que vienen a raíz de los contenidos que estamos lanzando. Donde la música también es una gran parte. Porque, claro, está la industria del cine y otras industrias que también suman a los proyectos. Pero la música es un instrumento que se usa constantemente, diariamente. Mis niños se levantan y se ponen sus headphones y se acuestan todavía con los headphones puestos consumiendo música casi 24 horas al día. ¿Cuánto puede manipular una letra de una canción a un joven? ¿A qué lo puede llevar a hacer? ¿A consumir drogas? Muchísimo. Nosotros, eso está comprobado psicológicamente hablando que la música tiene una influencia muy grande. Sobre no solamente el joven, sobre todo los seres humanos. Cuando tú estás triste, automáticamente vas a buscar canciones tristes. Y hay personas que en la tristeza buscan canciones alegres. ¿Y qué te recomiendan cuando tú estás en depresión? Ponte a ver películas de comedia, ponte a ver canciones que sean alegres. Y eso te va a ir sacando ese chip de ahí. Lo mismo pasa cuando todos los días tú estás escuchando que tienes que tener sexo con cinco mujeres o no estás bien. Que tienes que meterte tales drogas, que tienes que consumir tales cosas. Llega el momento en que el joven piensa, espérate, si yo no hago estas cosas, no estoy al día. No estoy in, no estoy en lo que está pasando. Pues déjame probar, déjame experimentar. Y lo estamos viendo. Eso no es algo que yo me esté inventando. Son estadísticas que están ahí, que las pueden buscar. Y yo creo que nosotros como cristianos no solamente tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del evangelio, sino de también traer música, ¿verdad? Que pueda llegar al corazón, a los oídos y a la mente de diferentes personas, crean o no crean en Dios. Porque el problema es ese, que cuando tú te identificas como cristiano, pues dicen, bueno, pues esa es música simplemente para el que cree en Dios. Entonces eso es un mercado muy pequeño. Pero es todo lo contrario. Nosotros queremos hacer y llevar un mensaje a aquellos que creen, pero también a los que no creen. Porque ellos son los que necesitan más el mensaje. El que cree, amén, porque cree, nos alegramos por él. Pero el que no cree es quien verdaderamente necesita este mensaje para poder creer. Y a eso queremos llegar. Por eso es que pedimos las oportunidades de estar en los diferentes playlists, en las diferentes emisoras. Porque ya no se trata de buscar seguidores para Gocho. Se trata de buscar seguidores para Jesús. Ahora yo no soy el protagonista de esta historia. Esto no es un ministerio mío. Ahora yo represento a un Dios en la tierra que me envió a enviar un mensaje de salvación y vida eterna a las personas. Y llevar a través de mi música una alternativa de esperanza, de salvación y de fe al mundo entero. Gocho, tú comenzaste muy joven empacando compras en un supermercado en Puerto Rico. Con tus ahorros te arriesgas a hacer una producción que pudiéramos decir que es la más icónica de la música urbana. MVP 1. Ahí entra Don Omar con Dale Don Dale. Que esa canción fue compuesta por él y tú le compras los derechos. Luego viene MVP 2. Esas producciones dejaron mucha plata. Pudiéramos decirle que tú estás sólidamente, económicamente bien. Tienes mucho dinero. Pero no fue así. Mira, agraciadamente tuve la oportunidad de trabajar en esos productos. Ser el productor de ambos discos y también del disco de Angel y Cris, el disco de Divino, todo a su tiempo. Cuatro discos muy exitosos gracias al Señor. Lamentablemente no hice correctamente ciertas cosas. Y hoy día, pues, ¿verdad? ¿En qué fallaste? En confiar. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Tú tenías un socio, ¿no? Sí. Y que, pues, el amor al dinero es el principio de todos los males. Yo no lo conocía en ese tiempo. Hoy lo conozco. ¿Quién es? ¿Qué? ¿El socio cómo se llama? Raúl López. Raúl López. Y abrimos una disquera junto en BB Record e hicimos estos productos. Él vive en República Dominicana ahorita. Ahora está viendo la República Dominicana. ¿Se han comunicado? ¿Piensan resolver? Él te debe mucha plata, según tú, ¿no? Nosotros queremos comunicarnos con él. Queremos salir de todos estos problemas por la vía buena. Yo soy una nueva criatura en Jesús y yo creo en las nuevas oportunidades. O sea, te debes dinero por regalías, de canciones, de producciones. De hecho, hasta la canción La Tortura con Alejandro Sanz y Shakira, también hay una plata pendiente ahí, ¿no? Sí, esta semana voy a estar en las oficinas de Sony averiguando qué está pasando con esto. Pero, Tony, lo más importante de eso no es ni siquiera el dinero. Bueno, estamos hablando de millones de dólares. Probablemente. No sé las cantidades específicas. Pero yo sí creo que nosotros debemos tener un diálogo porque nosotros fuimos amigos. Fuimos muy hermanos. Y para mí es importante el perdón, la restauración y un nuevo comienzo. ¿Y la justicia del hombre? Yo creo que parte de todo eso va a traer ese dinero. Pero llegarás a los tribunales para defender tu caso. Sí, definitivamente. Más que por mí, yo creo que hay que crear precedentes para el futuro. Muchas personas han atravesado lo mismo que yo atravesé. Han trabajado duro. Estos discos no se hacen en un día, Tony. Son muchas horas de trabajo. Pueden haber cientos, miles de horas detrás de estas producciones. Y hay que salvarar nuestros derechos. Pero no es una guerra. No es la intención de dañar a una persona. Es simplemente buscar una justicia dentro de un marco en el cual estamos abiertos al perdón, a la restauración, a comenzar de cero, a comer juntos si hay que comer juntos, a compartir si hay que compartir. No quizás podamos tener una amistad a hoy por hoy. Quizás se desarrolla con el tiempo. Pero no siento un odio hacia esta persona. No tengo un rencor hacia esa persona. Yo perdoné. Y simplemente quiero que podamos tener la oportunidad de hacer las cosas como deben ser correctamente. Porque no solamente es mi dinero. Si tú vas a las plataformas, el máster de MVP no existe. Esta persona se quedó con los másters de MVP 1, MVP 2, Ángel y Cris. Los MVP, ahí que está el tema de Ben Báilalo, que es uno de los exitos de la música latina más grande. Bueno, el tema de la década de Billboard. Divino, todo su tiempo, que ahora lo acaban de subir. Y bueno, eso estamos viendo qué es lo que está sucediendo ahí. Pero yo creo que no es la justicia de Gocho. Acuérdate, es la responsabilidad de que todos estos artistas los traigo yo. Todos estos productos los traigo yo. Y ahora yo tengo esa responsabilidad de decir, por mi culpa, ellos tampoco están cobrando. Y yo quiero no solamente velar por lo que tienen que me corresponde, sino por lo que le corresponde a ellos. Para que no sea una justicia de José Torres, sino una justicia de todas las personas que dimos mucho tiempo, trabajo duro en hacer estos productos. Esta situación con tu ex socio te trajo problemas de salud. Tú sufriste de pánico. Horrible. Por un tiempo. Uno de los procesos más duros que he pasado en mi vida, los ataques de pánico. By the way, aquí hay una persona que sabe, que no más allá la que está aquí. Sí, porque tú estabas en la producción de Daddy Yankee, el cartel, en esa época. Y la última cena que tuvimos juntos para celebrar ese disco, a mí me tuvo que llevar Carlos Pérez de Emergencia a un hospital, porque yo no podía controlar mi cuerpo y eso me pasaba tantas y tantas veces que honestamente nunca pude dar el 100% a la música a raíz de eso. Tuviste una época en la que no quería salir de tu casa. No podía salir. Yo quería salir. No podía salir. Era tan fuerte que ya yo no me sentía seguro fuera de mis cuatro paredes. Entonces, para yo salir, tuve que buscar, yo si no sabía dónde estaban los hospitales más cercanos, no salía. Muchas veces viajaba, después no me sabía montarme en los aviones, mi esposa me tenía que ir a buscar al aeropuerto para acompañarme. Y bueno, un desastre. ¿Cómo te curaste? Cristo me sano. Yo traté las medicinas, traté las pastillas, traté los psicólogos que son muy buenos, les recomiendo. Traté los psiquiatras que son muy buenos, también los recomiendo. Pero traté algo que nunca había tratado en la vida y fue poner mi vida en las manos de Dios. Y Dios me dio eso que dice la palabra, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sigo teniendo las mismas situaciones que me provocaron los ataques de pánico, que fue lo que sucedió en la disquera MVP, ahí surge todo. Eso nunca se ha resuelto, pero Dios cambió algo en mi interior. Y Él me dio esa paz de saber que ahora mi vida no está en mis manos, está en las manos de Dios. Que ahora mis finanzas no dependen de mis logros personales. Que ahora yo le sirvo a un Dios que es dueño del oro y la plata y que me prometió que todo lo que a mí me falta, Él lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Así que ahora quizá no tengo millones en el banco, pero tengo millones en el cielo. Y a mí yo estoy seguro que como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta producción le pusiste como título No soy el mismo. Y él merece el mismo, ha cambiado. ¿Qué tú esperas de este disco? Lo más importante es que podamos sembrar una semilla. Hicimos un disco para el mismo público con un mensaje diferente. El mismo estilo, más o menos lo que están acostumbrados a escuchar de Gocho, pero con un mensaje totalmente distinto. Y mi intención es llevar una semilla diferente al mismo lugar donde sembramos una semilla que hoy entiendo que fue equivocada. Así que esperamos poder llegar a las vidas, que las vidas puedan conocer de Jesús los que no lo conozcan, se puedan acercar a Jesús aquellos que lo conocieron y se alejaron, y que conozca el mundo entero que hay un Dios de amor que nos envió a su Hijo a la Cruz del Calvario para extendernos la oportunidad de la salvación y la vida eterna, que solamente se alcanza a través de Él. Si podemos alcanzar, Tony, una vida, aunque no seamos los líderes en streaming, aunque no seamos los líderes en vista, cumplimos el propósito para el cual Dios nos envió a la tierra, que fue enviar el mensaje de la salvación a toda criatura. Gocho, gracias por esta conversación. Gracias a ti por la oportunidad. Dios te bendiga mucho. Gracias a la gente que nos ha visto. Dios los bendiga más. Sepan que Cristo les ama. ¡Qué bien! ¡Gracias!